Menos 68 Yacosuki Alfonso Yacosuki Kaori Sánchez Universidad de Guido Villarreal Paola Guapo Pontificio Universidad Católica del Perú Iris Alcarrás Universidad de Norberguín Kimberly Era Universidad de Lima Tranquilo Alfonso Yacosuki Que se venga Que se venga Que se venga Ahí, Yacosuki Alfonso Yacosuki Comité individual intermedio Dama, menos 68 Tercer lugar Iberi Perdón Kaori Sánchez Universidad Nacional Perú Villarreal Tercer lugar Paola Guapo Paola Guapo